Yo no conozco el mar Pero se me hace que debe ser Inmensidad, silencio y soledad Como mi salitral Donde los vientos marcan la piel Con la señal limpia de la sal Donde óndula el calor Su imagen sin piedad Y la esperanza que nunca alcanza muere con el día Yo siempre he estado aquí Y la mirada se me rasgó A puro sol intentando encontrar Un poco más allá Del horizonte un signo de Dios Una señal de que algo va a cambiar Y todo sigue igual Como el viento y la sal Solo la muerte cambia la suerte Aquí, aquí en ese libro Cuando la mía llegue algún día Viento fresco será Yo siempre he estado aquí Tú siempre he estado aquí Yo siempre he estado aquí Yo siempre he estado aquí Y yo siempre he estado aquí Yo siempre he estado aquí